Preguntas rápidas con... César Villaluz ¿A qué equipo de la Kings League le irías si no existieran los aliens? A Pelusa yo creo Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó ¿Quién es tu máximo ídolo del fútbol? Me gustaba mucho el cabrito alellano ¿Cuál es tu comida favorita? Los tacos Si fueses un taco, ¿de qué serías? De chicharrón ¿Cuál es la parte que más te gusta de tu cuervo? Todo Si tuvieras un equipo de fútbol, ¿cómo se llamaría? Fútbol Club Villaluz ¿Qué comprarías con un millón de pesos? Una casa